Se la guardo a la Carlita. Por favor. Oye, ¿quieren conocer el interior de la Casa de Gobierno? Algo que poca veces se ve. Oye, encantaría. Super. Por favor, vamos ingresando. ¿No escucháis, Simón? Vamos a conocer a la Secretaria del Presidente, la salita que escucho yo, José, fuertemente, mientras le voy a mostrar acá. Hago usted el recorrido, Presidente. ¿Podemos ir por la galería de los presidentes? Ya, ya, genial. De señal, bueno. De complejo para allá. Ya, que nos vaya contando. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Esta es una sala, que es una sala de reuniones, que es el comedor presidencial. Aquí se hizo, ayer, la reunión para el equipo de trabajo por el acuerdo por nuestra infancia. Acá se vio la haya, también vio el fallo de la haya. Aquí vimos el fallo de la haya. Oiga. Ahí tenemos un pequeño desperfecto. Ahí está, vamos. A las 5 de la mañana. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Lucho, ¿me ve? Perfecto, Presidente. Mire, ahora les voy a mostrar mi oficina. Tiene el Presidente, por favor, acompáñenlo. Venga, pase por acá. ¿Qué lugar más lindo? Mazarita, venga, mire, 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 mire. Venga, mire. Oiga, Mazarita. ¿Una institución? Una institución. Pero tiene una cosa maravillosa, muchas cosas maravillosas. Pero a mí se me pierde un papel y la salita lo encuentro. Oh, impagable. La voz autorizadísima para hablar de todos los detalles, características del Presidente de la República. ¿Cuántos años fue el Presidente? Uf, este año voy a cumplir 30 ya. No te creo. ¿Cómo se conlleva el Presidente? Llegó niñita y sigue siendo una niñita, ¿la ves? Qué tío. Tiene una papita ya. Hagamos cuenta que Sebastián no está, que el Presidente no está. ¿Qué papita? ¿Qué? No. ¿Mal genio? No, no es mal genio. Es equitario. No, al revés. Es equitario. Yo diría que tiene mucho mejor genio de lo que la gente cree. Tiene 30 años ahí a cargo de los secretos del Presidente. Yo sé algunos datos del Presidente. Por ejemplo, que tiene que siempre tener un lápiz negro y un lápiz rojo. ¿Los tiene ahí? Todos tienen. Todos los que andamos alrededor tenemos lápices. Y una regla. Y una regla. Exacto. No. No tenía idea de eso. Simón. La escuela primaria. Simón. Y otro. O otro, Lucho. Anda para todos lados con un blog de anotaciones. Muy bien. Digámoslo, Presidente. ¿No es de los más pirulos que hay? No, no es de los más pirulos, pero ya llevo 190 y tantos blogs y no lo voy a cambiar. Escuchámoslo, Chito. Dígame. Es que aprovecha que está la secretaria, que claramente no lo va a echar al agua, que es un personaje muy importante. Esta fama que tiene de obsesivo y trabajólico, ¿ya lo puede refrendar o no? Sarita, venga. Venga para acá. Se ríe. No se va a salvar tan fácil, Sarita. Venga. Luis, póngase acá el medio. Presidente, por favor. No, no me den la espalda. Ahí, eso. Luis Jara, que es un copo ochento de marca mayor, les quiere contar si es verdad la fama de trabajólico que tiene el Presidente. Es verdad. Es verdad. Yo a veces me quedo aquí hasta las nueve de la noche con él y allá en la otra oficina era igual. ¿Dorme poco, Presidente? Muy poco. La vida es muy corta. Cuatro horas. Muy poco, Presidente. Cinco horas por fin de semana. Y podemos olvidar su... Esto que está aquí, donde está la oficina de Sarita, fue la oficina de todos los presidentes después de la recuperación de la democracia, excepto el Presidente Elwin y yo, que decidimos ocupar esto como oficina. ¿Por qué? ¿Su escritorio? Esto era un living que tenía el Presidente Lago, la Presidenta Bachelet, el Presidente Frey. ¿Y por qué tomas eso hicieron? Por la razón. En primer lugar, porque estoy más cerca del patio de los naranjos para poder llevarle una naranja a los chitos jala. Pero además porque a mí me gusta tener... A mí me gusta tener la secretaria cerca. Claro. Y si usted se pone en esta oficina, la secretaria está más allá del Salón Azul. Presidente, gatito, por favor, apunte para acá, mientras vemos su escritorio. Usted y yo fui testigo cuando estuvo en la Casa Blanca con don Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, usted le pidió sentarse en su sillón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo! Ahí sí. Ahí sí. Cuando el Presidente Obama vino a Chile, fue justo cuando derrumbaron dos F-16 americanos en Libia. Entonces él me dijo, necesito atender esta situación, présteme su oficina. Y yo se la presté. Se sentó aquí. ¿Se apó a hacer como Obama, Presidente? Y por lo tanto, cuando yo fui al Salón Oval, le dije, Presidente, usted se sentó en mi oficina, me parece de toda justicia que yo me siente en la suya. Y él me dijo, ¡eh! Una foto y un video que dio la vuelta al mundo. Y fue algo así, ¿o no fue algo así? Permiso, Presidente. Siéntese. Mira, ahí... Oye, no me toques un botón porque puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Oiga, Presidente, créanme que me siento como con un poquito más de poder, ¿ah? Me siento... Oiga, veo que tiene la prensa. Lo que sí vamos... Simón. Lo que sí... Lo que sí... Ojo con la calculadora. Mira cómo sí se calcula todo. ¿Cómo llamar a Chadwick acá, o no? Permiso, permiso. Aló, Andrés Chadwick. Sí, necesitamos... Urgente acá a la oficina. El presidente quiere hablar contigo. Te habla el presidente de la nación. Ten mucho gusto, sí. Sí, exactamente. De los Estados Juntos de Pablete. Exactamente. Sí, sí, sí. Te necesitamos acá. Andrés, por favor. Muchas gracias. Escucha, Simón, te quería preguntar algo. Carlita, te escucha el presidente, dígame. No, a ti. ¿Qué se siente estar ahí sentado en ese sillón? Ahí está la foto. Ahí está la foto. Qué buena. Dios, estar sentado en el sillón presidencial. Sí. Un honor, pues, un honor. Es un honor. ¿Te sientes? ¿Cómo murguitar en la foto, presidente, para que vayan viendo a usted? Invita la foto, invita la foto. Y le pregunten también al presidente que lo está escuchando atentamente. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siento... Eso, hagamos la invitación de la foto, presidente. Haga la invitación de la foto, claro. Oye, Simón, mientras se van a ubicar ahí... Esta es la foto original. Claro. Ok, vamos a emularla, entonces. Tú eres como el presidente Piñera y el presidente sería como Obama. Claro, que se parece más a Simón a Obama que... Exactamente. Ahí me pareció a Obama. Oye, mientras estamos... Yo soy más Obama, ¿o no? Sí. Ahí está, perfecto. Un aplauso. Bravo. Es más como el de canta. Nos van a tirar la espalda, ¿o no? Sí. Oiga, presidente, ¿sabe qué? Oiga, ¿sabe quién está acá? ¿Quién? ¿Quién? El padre de la patria. Ah, Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Ah, pero sí que decir Simón Olivero, que está aquí atrás. No, ¿sabe qué? Estaba pensando que es bueno para el público poder ver este nivel de cercanía. Entendemos que la agenda está súper apretada, pero los chilenos también queremos conocer los rincones de una casa de la moneda donde se toman tan importantes decisiones. Y qué bueno que con mucho gusto tenga ese privilegio. Yo les voy a mostrar algunos rincones. Oiga, pero hay una foto que tenemos que mostrar. A ver. Gato, venga para acá. A ver, a ver. La de la familia, por supuesto. Mire, Cecilia Morel. Cecilia Morel, oiga, ella está en el ala oriente que da hacia el sol de la mañana, la plaza de la constitución. Da el sol, pero esta da hacia la noche, ¿o no? Oiga, esa es una computación, mi padre y el negro. Te lo voy a mostrar a la moneda. Yo cuando llegué a la moneda en el año 2010. Está bien, está buena. Oiga, yo cuando llegué a la moneda en el 2010, y lo mismo hice el 2000, oiga, lo mismo hice ahora en el 2018, fui al ala oriente y me di cuenta que era mucho mejor. El sol de la mañana, vista la plaza de la constitución y le dije a mi mujer, me voy a entrar aquí. Te cambio. Me dijo, por ningún motivo. Muy bien. Este terreno es como territorio apache. Aquí nadie, ¿cierto?, puede entrar a este territorio y salir vivo. Podríamos resumir, donde manda capitán, no manda marinero, presidente. Así fue. Así que aquí estoy yo y la Cecilia sigue en la mejor oficina de la moneda. Simón. Oiga, ¿por qué no me ayuda a convencerla? A ver, yo... De que comparta. Bueno, yo... El sol de la mañana. Bueno, pero podría ajustarse en algún lugar neutral, presidente, si no todo el mundo va a andar todo el día con esculta. No, no, si nos juntamos. Nos juntamos. ¿Han almorzado juntos, por ejemplo? La moneda tiene muchos laberintos, muchos pasajes secretos, así que nos juntamos con frecuencia. No me abre esa puerta, presidente. Oiga. No me voy a contar más, pero... Por supuesto. Pero se juntan a almorzar en algún momento, presidente, tiene varios comedores, pero tienen agendas paralelas. ¿Se juntan en algún momento a compartir el día dentro del palacio? Mire, a veces nos juntamos, ¿cierto?, en forma pública, pero el Palacio de la Moneda tiene, como yo le he dicho, pasajes secretos, túneles, así que tenemos nuestros encuentros furtivos, ¿cierto?, de tercera... División. De tercer nivel. Oiga, presidente. Simón. Me gustaría preguntarle al presidente... ¿Cómo está? Lo saludo acá, José Miguel, Viñuela. ¿Le puedo sacar la chaqueta yo, no? Sí. ¿Puedo sacar la chaqueta porque ya perdí el retorno y yo lo voy a ayudar? Ah, ¿perdió el retorno? Ayúdenos, chiquillos, acá. El retorno del presidente. Sí, pero te lo colocamos... Se le quedó el retorno del guasillo. Pongáme el retorno. Yo le voy a editar la regla del retorno. Ya estoy escuchando, mi querido Jara. Ahí está. No, no, le habla José Miguel. José Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo está, presidente? Oiga, tanto tiempo. Aquí estamos iniciando un nuevo día en la moneda. Sí, no, le quería preguntar porque en alguna oportunidad, me acuerdo que le hicieron una nota y usted tenía una especie de dormitorio detrás del escritorio. Yo me acuerdo de haber visto una cama y unos veladores. Que se lo muestre, ¿ah? Sí, ¿lo tiene todavía? Mire, yo le voy a contar algunas cosas. Ya. Vimos, vimos el comedor. Presidencial. Vamos a usar cosas ya muy íntimas de la moneda. ¿Para dónde vamos, presidente? Mira, 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 sí, honesto, increíble. Esta es una especie de altar, tiene fotos, colores. Siga, hablo nomás. Mira. Esta es la sala donde el presidente Elwin tenía sus reuniones. Mira. Y estas sillas le gustaban al presidente Elwin. A mí no me gustan mucho porque son muy protocolares, muy tradicionales. Ya. Pero... ¿Y una ajedrez también ahí? Una ajedrez. Yo, mire, cada ministro que viene, yo lo desafío a jugar un partido de ajedrez. ¿En serio? ¿A qué? Al final Simón le va a jugar a hacer una ajedrez. Eso. Y aquí está el famoso, legendario. Mira. ¿Viste? Una camita. Para descansar. Oye, Simón. Qué bonito el mobiliario. ¿No escucha, Simón? Eso es un ropero, mira. Mira, el presidente. Mira. Qué buena imagen, presidente. Simón, yo creo que tienes que hacer la gran dupla de los reporteros de los matinales. Oiga, dicen que algunos presidentes... Oiga, dicen que algunos presidentes trabajaban mucho aquí. Sí, pues, eso dicen. Hay mucho de lucha. Hay mucha historia, mucha leyenda, pero usted sabe que los presidentes somos como los caballeros. No tenemos memoria. Oiga, presidente, presidente, ¿tienes que probarla, Simón? Está bien buena. Presidente, le quiero hacer una pregunta. Sí. Simón, sigue nomás porque está con todo el ímpito. Luchito que está hablando. Escuchando. Aquí le contesto, ¿eh? Sí, no, presidente. Este, el mobiliario que tiene la moneda es un mobiliario que se ha mantenido intacto por año, se mantiene eso como patrimonio o también ustedes pueden ir renovándolo. Yo encuentro que hay un mobiliario que es precioso, que es espectacular, que es patrimonial. Bueno, nosotros hicimos un estudio en nuestro primer gobierno de la historia de la moneda, las leyendas, las tradiciones. Por ejemplo, el presidente Balmaceda escribió su testamento en el escritorio que usted vio en el Salón Azul. Y además reconstituimos la arquitectura, los colores de la moneda y lo pusimos en un libro que se llama El Palacio de la Moneda. Y el comedor donde pasamos, Simón, era de color blanco invierno. La presidenta Bachelet lo pintó verde, yo llegué y lo pinté blanco invierno, la presidenta Bachelet lo volvió a pintar verde. Yo lo volví a pintar blanco invierno. Así que yo le digo a usted, dígame de qué color es el comedor y yo le digo quién está gobernando. Oiga, presidente, déme un segundito. Esto nos ha parecido muy llamativo, estamos muy contentos, pero yo le quiero hacer una pregunta como enganche para irnos a una pausa comercial. La pregunta dice así. Pero ustedes deberían, oiga, ustedes deberían ir a conocer las oficinas de mi mujer Cecilia. Las vamos a conocer. Para que vean lo injusto que es la vida. Las vamos a conocer. Muchito le va a plantear un tema, le va a plantear un tema, nos vamos comercial y vamos para allá. ¿Qué le parece? Presidente, le chiste, planteeme el tema. Con mucho respeto, hay muchas expectativas por todos los chilenos de que nuestro país vuelva a crecer económicamente al nivel que nosotros veníamos haciéndolos algunos años. ¿Usted cree que es probable hoy día enfrentar a los chilenos, decirle, sí, vamos a crecer en los próximos años y de cuánto estamos hablando? Me lo contesta al regreso de esta pausa comercial. Volvemos a La Moneda entonces. 12 de la mañana con 33 minutos al privilegio que tenemos de estar en la Casa de la Moneda con el Presidente de la República. Con Simón ya instalado. Con Simón instalado. Con el link de su casa. No sé si estás todavía con el Presidente de la República. Te vemos muy cómodo como vocero del mucho gusto. La pregunta era bien simple para el presidente. ¿Hay expectativas de crecimiento? ¿Cómo se ve la cosa? Yo creo que muchos chilenos que lo quieren escuchar de su propia voz. Ojalá con micrófono, Presidente. Fue hacia... Ahí sí. Mira, la primera transición, la de los 90, y la hicimos muy bien, fue hacia la libertad y la democracia. La segunda transición, que es la que yo espero poder liderar, es hacia un país desarrollado y sin pobreza. Nuestra misión es que durante la próxima década Chile sea el primer país de América Latina, ojalá no el único, que pueda decir alcanzamos el desarrollo, derrotamos la pobreza, creamos un país de oportunidades para todos. Y para eso, Luchito, tenemos que crecer con mucha fuerza. Y por tanto, volver a crecer, a crear empleos, a mejorar los salarios, a mejorar las pensiones, a crear oportunidades, es fundamental. Venimos saliendo de un letargo. Fíjese que la tasa de crecimiento promedio del gobierno anterior, 1,7%. Muy poco. Queremos duplicar, triplicar esa tasa y eso lo vamos a lograr con el apoyo, la contribución de todos y cada uno. Oiga, presidente, presidente. Y un salón además donde se reciben a la gran autoridad es José, yo me quiero que haga lo que va a decir José. Oiga, estamos en el salón azul. Este es el famoso cuadro de Mata. Cuéntanos la historia del tiempo de un pintor chileno, Roberto Mata. Y este es el famoso salón azul donde se recibe a las grandes autoridades que visitan este palacio. Como el presidente. Como por ejemplo, mucho gusto. Sí, yo le quería preguntar porque hay mucha gente en Chile que sobre todo, bueno, gran parte se concentra en nuestra capital que se mueve a través del transporte público, del metro, en fin. Y usted anunció también una reestructuración importante al sistema de transporte público. ¿Cómo va a ser, entre comillas, este nuevo Transantiago? Bueno, el Transantiago fue una muy mala política pública, lo sabemos todos, lo hemos sufrido todos. Llegó el momento de cambiar el Transantiago que no resultó por el transporte tercer milenio, que va a ser un transporte mucho más amable, cariñoso, seguro, menos contaminante y más confiable y más rápido. Por eso, nosotros decidimos declarar desierta la licitación que quiso hacer el gobierno anterior porque nos habría significado perder 10 años. Se estaba licitando con los mismos parámetros del viejo Transantiago por 10 años más. Los chilenos, los santiaguinos, no merecen 10 años más de Transantiago. Por eso, este año, vamos a hacer un cambio muy importante en el sistema de transporte y vamos a introducir la electromovilidad, el transporte eléctrico que es menos contaminante, menos ruidoso, más seguro, más cómodo. Y un mensaje a las regiones de Chile. El proyecto Tercer Milenio no solamente es para Santiago, es para todas y cada una de las regiones de Chile y contempla construir trenes de acercamiento como el tren a Noz, el tren a Rancagua, el tren a Melipilla y también trenes de acercamiento en la región de Coquimbo, en la región del libertador Bernardo Higgins, en Puerto Montt. Pero además de eso, cambiar el transporte público para todos los chilenos, porque mire, Lucho, el día tiene 24 horas, reste el tiempo de dormir, comer, otras cosas, cuántas horas trabajar, cuántas horas libres nos quedan, tres, cuatro, y nos pasamos la mitad de ese tiempo arriba de un sistema de transporte público que no es digno. Eso lo vamos a cambiar y por eso mi compromiso es reemplazar el Transantiago por lo que los chilenos merecen, necesitan y van a tener. Nos ponemos de pie, presidente, ¿qué le parece para comenzar a cerrar esta entrevista que desde lo profesional a nosotros también nos llena de orgullo. Yo le ayudo, no se preocupe. Venga, ahí está. Nos llena de orgullo. Primero, agradecerle su disposición y su buen ámbito. Lo noté muy cómodo en ese sillón, ¿eh? Como que me gusta cosas de la autoridad que quiere que le diga. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Oiga, presidente, muchas gracias por todo. La forma de llegar acá es con votos. Eso requiere, oiga, mucho trabajo, mucho compromiso. Y eso estamos, ¿ah? Sí, agradecerles acá del estudio también, presidente, con la Carlita, con Lucho, gracias por esta entrevista. Algo distinto, conocer la moneda por dentro. Oiga, Carlito, Carlita, Lucho, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Oiga, pero una cosa, algún día tienen que ir a ver, tienen que ir a ver las oficinas de la primera dama porque son más grandes, más luminosas, más lindas y yo encuentro que... Ahí tiene que ir la Carlita. Ahí voy yo. ¿Qué le parece que alguna vez va a venir la Carlita? Claro. Vamos a hacer hasta un desayuno saludable y la que la presidenta y la primera dama ha incentivado eso. ¿Qué les parece? Lo dedicamos de inmediato, los asesores están listos, ¿ok? Anotado. Oiga, presidente, muchísimas gracias. Como siempre, un mucho gusto por estar con nosotros. Y ahora yo me voy a trabajar y es que también, ¿eh? Gracias, también. Chau, chau. Gracias, Simón. Gracias, presidente, que estén muy bien, ¿eh? Felicidades por la entrevista. Chau, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. ¡Chau, chau! Chau, chau. Chau.